La esposa de Reinaldo Pared Pérez revela los motivos del suicidio. La esposa del fallecido expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, Ingrid Mendoza, manifestó este jueves que el exdirigente político sufría de un trastorno depresivo mayor y que su suicidio fue justamente el tercer intento de acabar con su vida. Desmintió que haya sido asesinado, como han planteado algunas personas a quienes pidió respetar el dolor de la familia. Mediante 14 mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Ingrid Mendoza indicó que otros dos intentos de suicidio de Pared Pérez fueron abortados por sus hijos y ella. Reinaldo sufría de un trastorno depresivo mayor profesionalmente atendido. Fue ese el tercer intento de acabar con su vida. Los otros dos fueron abordados por mis hijos y por mí. Razón por lo que le dábamos continuo seguimiento. La casa había sido limpiada de armas. No había ninguna, sostuvo la dama. Bueno, Duelín. Mírenlo ahí. Fueron 14 mensajes. Yo lo vi ayer en la tarde. Que iniciaron algunos, ni su propio dolor los hace empáticos. Escuché con asombro a alguien afirmar en una entrevista que Reinaldo no se suicidó, sino que fue asesinado y su cuerpo puesto allí. Falso. Esto no es una película de Netflix. Es el episodio de más dolor en la vida de nuestra familia. Yo le he dicho en varias ocasiones aquí. Si usted no tuvo el valor de enfrentar a alguien en vida, no venga a querer hacerlo ahora en su muerte, que no puede defenderse. Porque usted lo que es un tremendo patán y cobarde. Yo he visto a las personas que han dicho que han salido con ese tipo de información sin ningún tipo de prueba ni nada. Lo dicen alegremente, sin reconocer que esa familia perdió un padre, perdió un esposo, perdió un hermano, perdió un hijo. Y de la forma en que lo perdieron, para usted venir, hacerse gracioso, hablar disparates, sin respetar el dolor ajeno de una familia, como ya lo está diciendo, el episodio de más dolor. La política y la comunicación tienen que hacerse desde el marco de la decencia y del respeto. Usted tiene que ser una persona muy vacía y muy carente de principios o de moral para siquiera salir a tratar de hacerse el gracioso con una tragedia así. Miren, del tema de Reynaldo Pared Pérez, justamente, muchas personas, muchas personas han dicho una cosa, han dicho otra. Ahora, sin embargo, pienso que hay que respetar, creo que hay que respetar el dolor de su familia, la condición familiar, que debe ser siempre intocable, intocable. De manera institucional se puede, señor, incluso, tener cualquier tipo de acción. De manera institucional, y que usted me interrumpa, usted que se hace un ejercicio responsable del periodismo, que hay una que se ha dado la tarea de sacar con teorías comparativas, como Netflix, como ha dicho la viuda, que es lo que ahora se justifique siendo, yo soy una periodista seria, y una periodista de larga data. Esto es lo que una charlatana, y una ridícula, y me disculpen. Claro, y no es lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Las acciones son las que verdaderamente hablan, y aquel que es humilde no lo anda pregonando. En este caso, la viuda de Pared Pérez ha expresado que padecía él de un trastorno depresivo mayor, que estaba siendo tratado, y que este ya era, en este caso, su tercer intento de quitarse la vida resultó exitoso. Ella ha dicho que han solicitado en innumerables ocasiones los resultados de la investigación que se realizó al momento de su muerte, sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta. Algunos datos que a ella le gustaría que arrojara esa investigación es quién facilitó a Reinaldo Pared Pérez el arma, con la cual finalmente se quitó la vida, porque como ella afirmó, la casa había sido totalmente limpiada de armas. Y sobre todo, ¿cuál fue el militar que le tomó la fotografía a Reinaldo Pared Pérez cuando fue hallado en esas condiciones? Porque se vulneró la dignidad de la persona fallecida, y sobre todo no se respetó el dolor de la familia, porque luego esa fotografía fue editada en las redes sociales y circuló a todas luces, en todas partes. En ese sentido, yo pienso que hay que tener respeto por la memoria de Reinaldo Pared Pérez, sobre todo empatía con el dolor que sufre esa familia. Primero, lucharon con el cáncer de Pared Pérez, luego entonces con este trastorno depresivo, que afirma ella fue producto del propio cáncer y también de muchas situaciones en su organización política. En ese sentido, hay que tener respeto y hay que tener decencia, hay que dejar a la gente descansar en paz. Y qué pena que en este caso haya sido un suicidio producto de la depresión. A Reinaldo no le hacía falta tratamiento, pero ahí se puede ver la gravedad de hasta dónde puede llegar lo que es una depresión. Siendo tratada, mira cómo se llega a ese tipo de resultados. Imaginemos cómo sería para el común de la población que no tiene acceso a los servicios de salud mental. Yo pienso que como sociedad hay que sentarse en algún momento a pensar en cuáles son las políticas públicas que se van a implementar en materia de salud mental, porque se está convirtiendo en un pasivo acumulado para nuestra sociedad y hace mucha falta. Señores, miren, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. En este caso, el tema de Reinaldo Pared Pérez, su esposa, sus hijos, y reitero siempre, por ejemplo, yo que vengo en un ejercicio comunicacional desde el año 1996, no es desde ahora, que he trabajado en varios medios televisivos, escritos, radiales, ahora en lo que es la parte digital, siempre cuando tengo que criticar un tema, y ustedes pueden buscarlo en todo mi historial, porque por eso está ahí, como uno se llama siempre, papá Googlers, ¿verdad? Siempre ataco a las instituciones, al cargo, a las funciones, nunca a lo personal. Lo personal, señores, cada persona, cada funcionario, cada ministro tiene familia, y muchas veces esto daña, muchas veces esto perjudica, la cera, las condiciones familiares, lo que son los sentimientos familiares. Por eso, aunque a mucha gente como Jesús Guerrero no le gusta, yo siempre, cuando tengo que decir o hablar del tema de Danilo Medina, cuando tengo que hablar con el tema de Danilo Medina, ustedes ven que siempre menciono a Danilo Medina, pero siempre le digo claramente, don Jesús Guerrero, que lo determine la justicia. Nosotros aquí informamos, educamos, una serie de cosas, pero nunca con el tema personal, de manera personal. Lo personal, lo personal que se dirima entre familia, ¿verdad? Como uno llama, los trapos sucios se lavan en casas. Pero nunca, señores, a lo personal, siempre. Y este caso de don Reynaldo Párez Pérez, sé que puso muy triste a la República Dominicana, mucha gente en el país estuvimos tristes. No, y lo que más entretició Dugos Línea es cuando uno ve las manifestaciones de miseria humana y ver que todavía continúan, porque eso es miseria humana usted, no tener la capacidad de empatía, ser empatio con el dolor ajeno. Y por demás son tremendos cobardes, porque no tienen el valor de enfrentarlo en vida. Entonces ahora cuando no se puede defender que marchó al misterio, ahora sí hay que enfrentarlo. Ustedes son ratas y me disculpen. Jesús tres veces intentó Reynaldo suicidarse. Miren, la esposa lo reveló, la esposa de Reynaldo. Y lo reveló por indignación. Lo reveló por indignación, así mismo es. Porque, señores, lo han querido matar dos veces. ¿Eh? Él se suicida quitándose él la vida. Y otras personas han querido también asesinarlo moralmente. Esto es tremendo. Ella revela que tres veces él intentó quitarse la vida. Sin embargo, quitaron, ellos tenían que vivir. Usted sabe la odisea que es esa, tener que vivir en un momento con un familiar. Nadie se imagina lo difícil que es vivir con un familiar. Y siempre con el temor. No hay problemas de estado depresivo, que no puede salir lejos, que tiene que estar pendiente. Y con cáncer. ¿Eh? Y con cáncer. Pero agregarle entonces también la situación de cuando él le da su padecimiento. Es en medio de la pandemia. Sí. Que tiene que entonces encerrarse más que todo el mundo. Y la situación de su familia es que tiene su padecimiento. Está el virus. Y también está la situación de que tú no puedes descuidarte porque ya ha tenido una tendencia a suicida. Y ahora vienen estos camajanes, porque no hay otra expresión. No, pero mira, pero espérate, agrégale como tú dices, agrégale a esa parte que este don Reinaldo Párez Pérez era un hombre de vida pública, naturalmente. 12 años, presidente del Senado. Claro, que debió mostrar y tenía que mostrar una actitud positiva frente a una población, prácticamente, frente a la gente. Reinaldo, un hombre muy preparado, por cierto, tenía que mostrarse como que nada estaba pasando en su vida. Personal, ¿verdad? Su familia que me imagino que lo apoyaron tanto, que lo llevaron a... Usted ha escuchado la expresión norteamericana, que es un... Lo voy a decir en español. El césped del vecino siempre brilla más. Eso es haciendo alusión de que uno no se imagina lo que pasa en una casa o de lo que está pasando en la vida de una persona. Mientras Reinaldo usaba las redes y subía. Bueno, el día que pasó la tragedia, él subió una foto con una gorra del escogido, que era escogidista y hablando de la temporada invernal. Y nadie se imaginaba que esa foto iba a ser la última que él postea en sus redes sociales. O sea, por eso ayer dijimos con la doctora aquí, cuando hablamos con Jen Dueslin, que uno puede ver una persona muy sonriente, muy activa y uno no se imagina lo que está, la tristeza que está detrás de esa sonrisa. Tú sabes Jesús Guerrero, que a veces me acuerda justamente la muerte de mi sobrino en el año 2008, que yo tenía ese día me habían... Yo había tenido que posponer una entrevista interesantísima con un funcionario, la había propuesto tres veces, funcionario y empresario. Cuando mi sobrino fallece, ya yo no podía posponer la nueva vez. Pero ¿qué sucede? Ya yo había salido para irme a la entrevista. Y me llaman que mi sobrino se había ahogado en una playa, en un río. Y entonces yo tuve que ir, recoger el cadáver de mi sobrino, irme a la entrevista y volver al cadáver de mi sobrino. Volver de donde estaba. Como que nada pasaba. Después de varios días de esto, entonces cuando me comuniqué nueva vez con mi entrevistado, él me dijo, yo no sabía, porque usted no lo dio a demostrar en ningún momento, de todo lo que había estado sucediendo. Es decir, hubo un cambio. Y los familiares de Reinaldo, lo que están exigiendo es respeto más bien. Respeto a su dolor. A su dolor. Es lo que le quiero dejar dicho justamente. Respeto a su dolor. Y esto es tremendo, señora. Cuando la familia tiene que salir. Lo peor es cuando alguien toma un micrófono y cree. Que lo que dice es de aquí. No tiene repercusión. Ni consecuencias. Ni afecta. Ni nada por el estilo. Y venir aquí y decir, salir con un disparate, con el pecho abierto y horondo. A decir sandeces, como que usted es investigador o tiene conocimiento de algo, usted sí ya sabe. Si usted quiere, vayas, hagas un curso. Pero primero quistele el plástico al cerebro y tenga por lo menos empatía, estúpido. Porque son dos o tres que se han visto que están locos. Es por sonar y tener algún tipo de preponderancia en los medios. Y lo que dan es asco. Y lo que dan es asco.